Nuestro amor ha pasionado, ha dado todo acorotado ¿Por qué? Voy camino a la locura y aunque todo me olvide, se me quede Hace tiempo, pero se llegó el momento de volver Que te hagas mucha razón, que alcanza razón ¡Y volver! ¡Volver! 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 Lleguen a mi hasta donde estés, yo hacer perder Yo hacer perder, yo Hopkins, lo voy volver ¡Volver! ¡Bolero! Nos pecamos hace tiempo Pero mire que fue el momento Que viví a su sanazón Me arrojazo al corazón Y me muero por volver ¡Vivir y volver! 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 Amén, amén. Amén, amén.